Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo un vídeo con los 17 personajes más queridos de One Piece, además de otros 3 que he decidido incluir yo en la lista, ya que esta lista de 17 personajes la habéis confeccionado a vosotros mismos votando por los más queridos en una publicación de mi canal. Hace un tiempo hice un vídeo con los 17 personajes más odiados de One Piece, el cual estaréis viendo en pantalla, además de que os lo dejaré en la descripción del vídeo y en una tarjeta ahora mismo. Fue un vídeo muy divertido de hacer y creo que este también lo va a ser, así que quedaros hasta el final y comentad qué personajes creéis que faltan. ¿Cuáles creéis que a lo mejor no deberían estar en esta lista y no son tan queridos? Porque no es un top, tan solo es una lista con 17 personajes, 20 en total. Y en definitiva, dejar en comentarios vuestra opinión. Yo me dedicaré a nombrar los 20 personajes en total y utilizaré mi experiencia leyendo la opinión de los fans de One Piece durante muchos muchos años para dar las claves de por qué podrían ser tan queridos los personajes. Algunos lo tienen muy fácil para ser queridos, otros lo tenían muy difícil y aún así van a aparecer en esta lista. Pero bueno, quedaros hasta el final y descubriréis cuáles son. Y antes de comenzar, un saludo para Armando Pérez, que fue el Nakama que comentó primero en mi anterior vídeo. Si quieres que te salude a ti, suscríbete y activa la campanita para ser el primero. Y aún así, está complicado porque sois muy rápidos. Y ahora sí que sí, vamos con esos 17 personajes más 3 más queridos de One Piece. ¡Comencemos! El primero en la lista Nakamas va a ser Luffy. Y bueno, tampoco es muy raro que sea Luffy, ¿no? Es decir, creo que está complicado que el protagonista no forme parte de los personajes más queridos de una serie. Porque yo creo, y esto tan solo es mi opinión, ¿eh? Como va a ser todo el vídeo tan solo con mi opinión. No soy experto en One Piece. Pero vamos, el protagonista yo creo que por una parte tiene que ser muy querido por los fans de One Piece. Y por otra parte, yo sé que Luffy, por mucha gente, es odiado. Por mucha gente que dice que es un protagonista. Pues una basura de protagonista, básicamente. Pero yo creo que hay mucha gente que lo dice sin ver la serie. Entonces creo que Luffy es odiado por personas que no ven la serie. Creo que si te has visto mil episodios de One Piece o mil capítulos, vamos, es muy difícil que el protagonista te caiga tan mal. Que no le cojas cariño con todo lo que hace. Porque al fin y al cabo, es el protagonista. Esta es su historia. Esto va de a dónde quiere ir él. De por qué quiere cumplir su sueño de esta forma. De todas las acciones que él hace. Y al fin y al cabo, pues el resto de personajes le van acompañando a él. Pero la historia gira en torno a él. Y evidentemente, él va a ocupar, pues casi todo el tiempo de pantalla. Viendo lo que él hace, sus peleas y todo eso. Entonces, bueno, Nakamas, creo que no hay mucho más que explicar. Luffy es el protagonista. Tiene que ser de los más queridos de la serie. Mi personaje favorito, realmente. Y creo que el de mucha gente también. Creo que, yo que sé, Luffy se da por supuesto. Porque como es el prota, pues vale. Se da por supuesto que te gusta. Y a lo mejor tu amor le enfocas más en otros personajes que vas a ver en esta lista. Pero bueno, creo que no es ninguna sorpresa que Luffy aparezca como de los más queridos de One Piece. Y también creo que por parte del fandom, bueno, por parte de lo que no es fandom de One Piece, gente que no ve la serie, creo que también es de los más odiados. Aún así, yo no logro entender porque hay gente que piensa que Luffy es un mal protagonista. Pero ya os digo, tiene que ser porque hay gente que no ha visto lo que ha hecho el personaje. Porque si no, lo amarían. Y vamos con el segundo personaje. Segundo personaje de Nakamas, estaréis viendo también en pantalla, al igual que con Luffy, los comentarios. Bueno, algunos de los comentarios que habéis ido dejando para votar a estos personajes. Es decir, no he cogido todas las capturas de pantallas, pero bueno. He dejado por ahí algunos comentarios con más likes, hablando de cada personaje, de la opinión que habéis dejado vosotros. Y bueno, pues el segundo personaje sería Sanji. Creo que tampoco es muy difícil que Sanji sea de los personajes más queridos de One Piece. Hay alguno que me ha sorprendido más, de verdad, pero Sanji no es una sorpresa. Y si ya he nombrado a Luffy Sanji, pues sabréis que hay otro que tampoco va a ser una sorpresa que va a aparecer, pues, el siguiente directamente. Sanji es un personaje muy querido también, creo que sí. Creo que tiene una buena cantidad de fans. Creo que es fácil que Sanji sea querido porque, no sé, no cumple el rol de ser el segundo más fuerte de la serie. Bueno, de la tripulación, mejor dicho. Porque no tiene que cumplirse el rol en los cocineros simplemente. Pero Sanji sí que aparece normalmente en todos los arcos. Bueno, en todos no, pero sí que aparece usualmente para salvar a la gente. En Ennis Luby haciéndolo del puente ese con la llave o lo que sea. Siempre aparece para salvar a alguien. Y Sanji, pues, siempre tiene sus momentitos de importancia. No cargándose un personaje súper fuerte. No enfrentándose un enemigo súper fuerte. Ni haciendo cosas que con su nivel de poder tampoco debería. Por muy fuerte que sea, sin tener que serlo. Solo es cocinero. Pero sí que, por ejemplo, aparece y te salva algún personaje. Siempre tiene escenas épicas. Y creo que en realidad es un personaje bastante gracioso. Que eso ayuda a que sea querido. Y que es fácil quererle simplemente. Tiene buenos momentos, escenas épicas. Hace cosas buenas. Es gracioso. Su tema con las mujeres y todo eso. A veces se pone serio. A veces pelea con Zoro y también da escenas graciosas. En realidad parece un poco difícil que se ha querido. Pero también recibe mucho amor, por así decirlo. Porque el debate entre Sanji y Zoro también crea que haya gente que se eche para un lado. En plan de, pues, yo Zoro y yo Sanji. Pero eso causa que los más fans aférrimos de Zoro tengan un poco de asco a Sanji. Pero que también Sanji reciba mucho cariño por los que son muchos de sus fans. No sé si me entendéis. La polarización esta que hay entre un personaje y otro hace que sean muy queridos. Porque va a ser un personaje que no para de ser defendido contra otro. Y de ganar mucho amor y mucho sentimiento por parte de los fans cuando no debería haber debate. El hecho es que estar en ese debate, tanto a Zoro como a Sanji, pues les beneficia de alguna forma. Porque son muy queridos, aunque también ganen odio por parte del otro bando. Y bueno, ninguna sorpresa para nadie. Sanji, un personaje muy querido. Y ninguna otra sorpresa. Lo llevaba comentando un rato, pues, Zoro. Zoro, además de todo lo que tiene Sanji, y del debate y todo eso, que no voy a volver a comentarlo, obviamente. Tiene que es un personaje, pues, que todos admiramos, entre comillas. Es ese personaje que está en la serie, que nunca pierde los nervios. Que si los pierdes para tener una escena graciosa discutiendo con Chopper, Usopp o Sanji. Y es gracioso que un personaje así de fuerte pierda los nervios y discuta. Pero en las situaciones difíciles no pierde la calma. Siempre entrena duro, pelea fuerte, es poderoso y tiene bien claro lo que quiere y cómo tiene que conseguirlo. Y va por ello. Entonces es un personaje que tú admiras. Es un personaje que tiene esa personalidad badass. Eso de querer robarse el show, de ser siempre la persona que dice la frase guapa. Que llega y destroza a un adversario sin tener miedo, sin tener ninguna dificultad ni nada. Bueno, dificultad sí, ya sabemos que tiene muchos handicaps cuando pelea. Pero ya me entendéis. Es el tipo duro. Y quieras o no, el tipo duro, pues, es un tipo de personaje que le gusta mucho a la gente. Obviamente, yo amo a Luffy, amo a Sanji, amo a Zoro. Y yo, la verdad es que amo a la gran mayoría de personajes. Si habéis visto el vídeo que he comentado antes de los 17 personajes más odiados, ahí comenté que yo que sé, que es muy difícil que yo odie un personaje de One Piece. Y que ahora mismo no sabría decirte ninguno que odie. En plan, de odie, de no puedo ni ver a este personaje. Alguno me gusta más o menos, pero no odio a ninguno. Y bueno, yo no me dejo llevar por ningún tipo de debate. Me encanta Sanji, me encanta Zoro. Os dejo por aquí un vídeo en el que explico un poco lo de su rivalidad y me mojo diciendo quién creo que es más fuerte y quién debe serlo. Pero bueno, mejor ver el vídeo para entenderlo perfectamente y ojalá no haya más discusiones con ese tema, que creo que son un poco innecesarias. No hace falta comparar en todos los arcos, en todo momento, lo que uno y otro hace porque no tienen el mismo rol. Pero bueno, que en definitiva, tercer personaje que quiero nombrar, como de los más queridos, lo habéis dicho vosotros en comentarios, Zoro. Y vamos con el cuarto personaje, muy, 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 muy querido, pero me sorprende una cosa. El cuarto personaje es Ace. Y me sorprende una cosa y es que hay muchas personas que también he visto que odian a Ace. Eso me sorprende ya porque no imaginaba que Ace tuviera haters. Sí que es cierto que aparece dos veces contadas en la serie, en el anime, hasta lo que pasa con él y no aporta mucho hasta ese momento y luego aporta más de manera simbólica o sentimental, como queramos llamarlo. En mi opinión, lo que pasó con el personaje, su muerte, pues vino bien a la historia, aporta más muerto que vivo, lo que no quiere decir que el personaje me encante, también lo ame yo, y sé que es un personaje muy, muy querido y es de los favoritos. O sea, mucha gente te puede decir que su personaje favorito es Ace y es un personaje que ha salido dos veces. Tiene un poder muy guapo y todo eso y claro, ser hermano de Luffy, todo eso ayuda mucho, es muy popular el personaje, entonces entiendo y comprendo muy bien que sea un personaje muy querido, aunque solo salga dos veces en la serie. Sé que después de morir ha salido alguna vez más, ¿vale? Estoy diciendo dos, porque en el anime sale dos antes de morir y ya está. Pero bueno, tiene eso complicado de que sale poco en la serie y aún así es muy querido, como otros personajes que salen en la lista, que luego vais a ver, que salen muy pocas veces y aún así son queridísimos. Pues Ace cuenta con eso y otra cosa que me sorprende, no que está en la lista de queridos, me sorprendió que tuviese hate, pero otra cosa es la cantidad de chistes que se hacen con él. Lo de Donut, Dona, Ace Dona, Ace Donut, Ace todo esto, con su muerte y todo eso, me chocó bastante porque, no sé, es como una parte del fandom que por mucho que lo quiera, lo utiliza para reírse de él y hacer memes, como despreciándole, o será también otra mucha gente que no le gusta el personaje y por eso se mete con él y se ríe de él y de su muerte, pero no sé. El caso es que me sorprendió la gran cantidad de chistes que hay sobre Ace, sobre su muerte y todo eso, me sorprendió mucho porque es un personaje muy querido. Pero bueno, nada más. No se lo puede quitar nadie de los personajes más populares, queridos de One Piece, pero sin lugar a dudas. Y vamos con el quinto, que sería Bartolomeo. Y este sí que no es ninguna sorpresa, Nakamas. Este personaje lleva poco, por así decirlo, nació hace poco, debutó hace poco, pero yo creo que no hay dudas de que es un personaje muy muy querido, que se le coge cariño enseguida y que, bueno, que cumple ese rol, por así decirlo, de ser una representación misma de los fans. O sea, Bartolomeo es un fan de One Piece. Aparece en One Piece, pero es como si fuera un fan de One Piece. O sea, Bartolomeo nos representa a nosotros, que nos compramos esos carteles de Se Busca, de Wanted y los tenemos en nuestra habitación, con las imágenes de Luffy, de Zoro, mira cómo mola Zoro, no sé qué. Pues es Bartolomeo, que se cruza con Zoro y no sabe ni hablar, no le sabe las palabras. Se cruza con Luffy y habla con él y tiene tanta admiración por el personaje, bueno, por la persona dentro del mundo de One Piece, por el pirata, que no es capaz ni de hablar con él, no es capaz de articular palabras. Bartolomeo tiene una habitación llena de carteles de recompensa, como nosotros, ¿sabéis? Imita a su barco, imita a su no sé qué, es como nosotros, es el fan de los mugiwaras, igual que nosotros somos en la vida real. Recuerdo que al principio este personaje cuando salió era como, madre mía, va a ser un tío chungo, súper odiado, aparece ahí meando en el agua porque sí en el coliseo, tratando mal a la gente, dicen que le llamaban el caníbal y daba muy mal rollo al principio, pero luego se cambia todo a que no, a que es un fan de Luffy, es un fan de One Piece como nosotros, y creo que eso le gana por ser tan querido. Yo creo que es muy querido, a mí personalmente me encanta este personaje, el diseño, su personalidad, me parece muy graciosa y muy acertada en el mundo de One Piece. La Kumo no Mi, la Vari Vari no Mi si no me equivoco, también me encanta, y espero ver esa Kumo no Mi más adelante. Y nada, el quinto personaje Bartolomeo, un personaje bastante gracioso y muy querido. Y deja en comentarios si crees que es así o si crees que no, y bueno, y tu opinión en los comentarios. Séptimo personaje, Dadan, y este es que creo que no hay duda, este personaje también ha salido una vez o dos veces como mucho creo, ya me entendéis, ha salido mucho pero en un corto periodo de tiempo, solo en una mini historia por así decirlo, en el arco de 3D2i y bueno, luego también, pero bueno, que ha salido muy poco y es un personaje muy muy querido, pero con razón, o sea, el arco de 3D2i os digo, no tiene nada que ver con este vídeo pero lo comento, me parece de los mejores arcos para ser un arco de, yo que sé, de un flashback por así decirlo, el pasado de Luffy y ya está, con Sabo y con Ace, y nada, contarte la historia de 3 niños ahí haciendo el bobo y todo eso, cuando no tiene nada que ver con la trama a nivel, yo que sé, a seguir la aventura de Luffy en el presente, no tiene nada que ver con eso, pero es muy muy interesante, un arco muy divertido que se me pasó muy rápido la verdad para lo que es, y nada, y este personaje de Dadan pues es increíble porque también te lo pintan un poco como Bartolomeo, a ver si me entendéis, no es igual, pero sí en el sentido de que es un personaje arisco, es un personaje borde, que parece como más, no sé, como que está cuidando a los niños por obligación de Garp, porque no tiene por qué cuidarlos y lo hace obligada, pero luego sí saca esa vena como si fuera una madre y les quiere mucho, les cuida, llora la muerte de Ace, llora la muerte de Sabo también, y llora como si les quisiera de verdad, porque de verdad les quería, pero tiene esa coraza por fuera de ser una tipadura también o de no quererles, entonces pues también es una cosa, es un recurso que a los espectadores nos toca la fibra, nos toca la fibra, un personaje que por fuera parece que no siente nada, pero que por dentro se muere de tristeza cuando muere Ace, ataca a Garp y todo eso, entonces no sé, un personaje al que es muy fácil tener cariño, imagino que sí, si no todos no habríais votado por él y habría aparecido tanto en los comentarios, así que sexto personaje, Dadan. Y vamos con el séptimo personaje y es Don Quixote Rosinante alias Corazón, este personaje también aparece muy poco, aparece solo en la historia de su pasado, de que nos cuentan su muerte, su historia con Lo de pequeño y todo eso, y también ayuda mucho que el pasado de Lo fuera tan 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 trágico que lo que sé, que el único personaje que le ayudase pues tendría cariño, o sea, si hubiese sido cualquier otro personaje que podría haber sido odiado por así decirlo, o de cualquier manera, o ser malo, automáticamente parecería más bueno al estar ayudando a Lo con su pasado, porque lo pasó fatal, entonces cualquier personaje que le ayudase iba a quedar genial, iba a mostrar esa empatía con el personaje, con el pobre niño que lo estaba pasando mal, y al fin y al cabo se iba a ganar nuestro corazón. Y sobre este personaje no tengo mucho más que decir, nada más, un personaje bastante querido, mucha gente lo ama, lo entiendo, porque la historia cuando muere y todo eso, con Lo y todo eso, pues es bastante lacrimógena, mola mucho la historia, y en definitiva, pues bueno, entiendo que sean los personajes más queridos, creo que podría haber otros que son aún más queridos en esta lista, pero, mmm, o sea, entiendo que corazón sea querido, así que, así que bueno, aquí lo tenéis Nakama, séptimo personaje, corazón. Octavo personaje, Robin. Este también me ha chocado un poco, porque pensaba que los Mugiwaras solo aparecerían, pues Luffy, Sanji y Zoro, y que el resto, pues, cada Mugiwara tendría su base de fans propia, pues yo que sé, Robin tiene su base de fans, todo el mundo con imágenes de Robin, Brook tiene su base de fans, Frankie también y tal, y que Luffy, Sanji y Zoro son como más generales, según los que habéis puesto vosotros en la lista. Y me ha sorprendido bastante tener a Robin en esta lista, porque yo pienso que es un personaje que, por ejemplo, a mí me gusta bastante, pero creo que es muy infravalorado, es decir, Robin ya, después del time skip, pues, apenas hace nada, apenas aparece, apenas muestra su poder, antes peleaba un poco y ahora ya ni tiene peleas, entonces, me sorprende un poco que haya todavía gente, como para aparecer en esta lista, que haya nombrado y mucho a Robin, cuando es un personaje que ha sido abandonado por Oda, por así decirlo, a mí me da pena, obviamente, yo no quiero esto, pero Robin es un personaje, como muchos otros Mugiwaras, como Frankie, por ejemplo, que ha sido olvidada, abandonada por Oda, ya pasa de ella, no sé por qué, no la pone a hacer cosas, a tener importancia, su importancia está clara y va a llegar más tarde, está claro que con los pone clip y todo eso, los rad pone clip, pero aún así, aún teniendo por seguro que luego va a tener una importancia, pues, suprema, para cumplir su sueño y el de Luffy y llegar a Raftel, aún con eso, por el camino no se le da la suficiente importancia y está ahí como que, pues, ahí está Robin, le han crecido los pechos y poco más, no han hecho nada más con ella en el time skip, lo que me da bastante pena, pero bueno, me alegro de que aún así la gente encuentre, pues, su hueco en el corazón para quererla y un personaje increíble, también imagino que esto es gracias a Enix Luby y al arco que tuvo ella, así que, octavo personaje de los más queridos, Robin. Noveno personaje en Akamas, Brook, y también me sorprende, tal y como digo, que otro Mugiwara aparezca en la lista, de los que creo que también son menos populares, por así decirlo, o sea, todos los Mugiwara son queridos, pero Brook me sorprende que está aquí. Brook, yo creo que lo que tiene es que es muy querido porque hace mucho el tonto y hace mucha gracia, es verdad que a veces, cuando ha hecho el mismo chiste, o el mismo chiste de la misma forma mil veces, pues te cansa un poco y dices, joder, siempre lo mismo de, ay, se me caen los ojos, pero claro, yo no tengo ojos, o yo qué sé, dímelo a la cara, pero claro, jaja, yo no tengo cara. El mismo chiste lo hace 50.000 veces, que aún así ya hay veces que te hace gracia porque dices, guau, sé lo que va a decir, pero es que aún así lo sigue diciendo y sigue haciendo la misma gracia y tal y igual. Entonces creo que es querido por una parte, vale, por eso, por hacer gracia, entiendo que es un personaje gracioso. Pero es que luego, además, después del Temeskip, bueno, mejor dicho, después de Dressrosa, Brook se la ha sacado. Se ha sacado el fémur, se ha sacado la tibia, se la ha sacado, se ha sacado la tibia y ha hecho de todo. O sea, Brook, desde el Whole Cake y todo eso, pues es un personaje increíble, que ha molado mucho lo que ha hecho. Oda sí que ha sabido darle un momento, aunque sea corto o un momento guay, a Brook, enfrentando a un Yonko, enfrentando a Big Mom, y eso está genial, eso, pues con Robin no lo ha hecho, vale. Sería menos creíble aún que sea Robin en lugar de Brook, porque Brook se vio ahí, pues bastante bravo. Pero yo que sé, hay otras formas de darle momentos a Robin, como he dicho antes, que podrían haber aparecido y no han aparecido. En cambio, Brook ha hecho cosas increíbles, ha estado muy guay, y creo que en definitiva bastante justificable. Aparte de por ser un muy Iwara, que ya tenía que contar con bastantes fans y ser muy querido, ha hecho cosas muy importantes en los últimos años, sobre todo en el manga, así que, pff, increíble lo de Brook. Veo normal que es un personaje muy querido. Y vamos con el décimo personaje de Nakamas, que es el Dr. Iruluk. De entre todos los pasados que hay, me sorprende que está aquí... A ver, no me sorprende porque sé que es un personaje querido. Pero es raro, porque si One Piece tiene mil episodios ya, mil capítulos, y el Dr. Iruluk es de los primeros, es decir, no sé, o sea, por ejemplo, Belemer, la madre Nami, no aparece aquí. Y puede ser un personaje bastante querido, que te ha dado pena y tal, y ha sido lacrimógeno, como por ejemplo la historia del Dr. Iruluk. En cambio, al Dr. Iruluk la habéis puesto aquí en la lista, la habéis nombrado bastante y aparece aquí en la lista del vídeo, cuando también es un personaje del que ha pasado mucho tiempo, que murió, que se contó su historia y todo eso. No sé si os llegaría más a todos su historia o su pasado, si sería más triste que, yo que sé, por ejemplo, Belemer, o lo recordaréis más que el de Belemer. Pero aún así me sorprende porque es un personaje que eso, que lo he dicho, apareció hace mucho tiempo. De cualquier manera es comprensible que está aquí, entiendo que sea un personaje querido, su sentido del humor, cómo trató a Chopper y cómo le salvó la vida. Pues estuvieron muy bien, es una historia que vamos a recordar por mucho tiempo. Y bueno, pues de momento décimo personaje de la lista, Dr. Iruluk. Vamos con el décimo personaje de Nakamas, y este sí que me ha sorprendido mucho, y es Charlotte Katakuri. No lo entiendo, lo primero, vale, es villano, no quiere decir que los villanos no puedan ser queridos en One Piece, de hecho, luego vamos a hablar de otro que es bastante querido en One Piece, y aún así es villano. Y Katakuri me sorprende un montón porque, no sé, para mí está la línea entre Molar, que es un personaje que te gusta y le tienes admiración, un poco como Zoro, pero a Zoro le quieres, porque es Zoro, es de los Mugiwaras, salva a Luffy, salva a los personajes a los que tú quieres, a los que tienes cariño, pero Katakuri yo diría que es solo admiración, en plan de, o sea, yo por ejemplo no lo habría puesto en esta lista. Vosotros lo habéis añadido, yo no lo habría puesto, porque es un personaje que creo que mola mucho, mola, le admiras, te mola su rollo y tal, su diseño, su poder y todo eso, pero creo que mola, pero no es querido, porque no hay razones para quererle. Aún así, pues bueno, pues hay personajes que además de molarles, pues también lo querrán, pero creo que son conceptos diferentes Nakamas, creo que es diferente que un personaje lo quieras y le hayas cogido cariño con el tiempo y te guste y tal y cual, a que simplemente te mole su rollo y sea más badass y su poder y todo eso, pero bueno, que lo entiendo, entiendo que Katakuri también se ha querido, me entiendo que sea por una parte por eso e imagino que también que contaran su pasado o su historia esta de ser invicto, que se dejara ganar contra Luffy a lo mejor y todo eso, esta historia ya sabéis, pues a lo mejor sí que ha sumado para que los fans de One Piece le cojan más cariño, yo no lo habría puesto en la lista, pero bueno, entender, sí que lo entiendo, yo no lo hubiera puesto en la lista, pero de los más queridos de One Piece en este vídeo, así lo habéis querido vosotros, Nakamas. Y nada, dejad en comentarios qué os parece, Katakuri debería estar en el vídeo o no, o sea, ¿es tan querido o simplemente es admirado? Y vamos con el duodécimo personaje que, pues que está claro que no podía faltar, este, pues sí, es tan, 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 tan admirado que tiene que estar en los queridos y es Trafagarty Water Law, Law de los personajes más queridos, admirados y, pues, faneados de One Piece, está claro, no sé si al nivel de Zoro, de Ace, pero vamos, un millón de dibujos de Law, de artes, de todo, de historias en las que Law sería protagonista, de que es un personaje muy molón y todo eso, entonces, pues no hace falta hablar de que Law es de los personajes más queridos de One Piece, de los más populares, de los más cool y de los más molones que más le gusta a la gente, pero vamos, es totalmente comprensible, es un personaje que mola mucho, a mí, evidentemente, también me encanta, creo que si a Akuma no Mi ayuda mucho, además de su personalidad y todo eso en la serie. Y no sé, Nakamas, creo que no hay mucho más que decir porque es que no es ninguna sorpresa, igual que tampoco quería hablar mucho de Luffy porque está claro que siendo el protagonista, bueno, hay que hablar un poco de eso, del efecto protagonista, pero es que de Law no hay mucho más que nombrar, su personalidad, es un personaje cool, es un personaje que mola mucho, entonces, no hay muchas más razones, ni hay que dar muchas explicaciones de por qué es tan popular y de justificar que lo sea, porque sabemos, a ciencia cierta, que es muy popular. Así que, duodécimo personaje, Law. Y vamos con el décimo tercero y es Shirohige. Shirohige Nakamas creo que es de los personajes también más queridos, habiendo aparecido pocas veces. Shirohige cumple esa función yo creo que también como ser un personaje más, de edad más mayor, era más como el abuelete. Shirohige el abuelete, era un yonko, era el humano más fuerte del mundo, en teoría, el hombre más fuerte del mundo, perdón. Y Shirohige es muy querido, sobre todo por lo que enseñó en One Piece, o sea, un yonko, que es de los cuatro piratas más fuertes del mundo, te mostraba que, entre sus cosas preferidas, lo que él más quería, lo que él más deseaba, estaba una familia y ya está. Rompía con la imagen de un pirata que, yo qué sé, va por ahí saqueando y todo eso, la imagen de un pirata que habría en cualquier otro lugar, en lugar de en One Piece, y era un personaje que lo más importante para él era la familia. Entonces, era un personaje muy tierno por ello, todo lo que hizo por salvar a Ace, por su tripulación, que es como si fueran todos sus hijos, pues, todos le cogimos cariño, aparte de todo el valor que tuvo en batalla. A ver, no es un personaje que aparecía, sea, cool, como Lo, como Zoro y tal, pero sí que tuvo esa fiereza en batalla, que tazad mirarle y decir, madre mía, iba con todo hacia adelante, era muy valiente, y ese tipo de cosas, pues, hacen que lo admires también al personaje. Todo lo que hizo por Ace, su reacción cuando éste murió, su muerte, el hablar de One Piece y todo eso, pues, hacen que Shirohige sea de los personajes más queridos de la serie, y este Nakama sí que lo entiendo muy bien, por muy poco que haya salido en pantalla. Así que, décimo tercer personaje, Shirohige. Y vamos con el décimo cuarto, Nakamas, y es Mr. 2, Bon Clay, como queramos llamarlo. Este personaje es muy, muy querido, Nakamas. En primer lugar, era malo, ya sabéis que al principio era, pues, yo que sé, formaba parte de Baroque Works y por eso lo de Mr. 2, se enfrentó a los Mugiwara, se enfrentó con Sanji y todo eso. Luego ya sabéis que al acabar el arco de Arabasta, salvó a toda la tripulación, haciendo que la marina le pillase a él, porque se hicieron pasar por los Mugiwaras, y luego, pues, lo más importante, lo que hizo él en el arco de Impel Down, junto a Luffy, Baggy y todos, escapando de Impel Down, ayudar a todos a que se salvasen en Impel Down, quedándose él ahí encerrado, haciéndose pasar por Magellan y todo eso, pues, ahí se ganó el cariño de toda la gente. Y Mr. 2, pues, está claro que es uno de los personajes más queridos de One Piece. Lo que sí que me chirría un poco es que me he encontrado con mucha gente que piensa que está muerto, y no Nakamas. Yo lo entiendo porque yo lo sé, pero yo solo seguí el anime antes, pero los que solo sigáis el anime, tenéis que saber que está vivo, que en las portadas del manga y todo eso apareció que él sigue vivo, y ahora es como el jefe de los Okamas, en Impel Down. Entonces, no sé si lo sabíais, pero Mr. 2 está vivo, y es de los personajes más queridos de One Piece, tanto que se sigue soñando con que vayan a buscarle Impel Down y lo liberen, o, bueno, con que salga de ahí, y se reúna con los Mugiwaras. Así que, bueno, decimocuarto personaje, Mr. 2. Y vamos con el decimocuinto personaje, que sería Rayleigh. Rayleigh también es de los personajes más queridos, también lo entiendo, es como un poco el Hiraia de Naruto, o como ese personaje que aparece con mayor edad también, para ser un poco el maestro del protagonista, ha sido el maestro de Luffy, le ha enseñado todo lo del Haki, todo eso durante el Time Skip, y es ese típico personaje muy poderoso, que en algunas ocasiones acaba muriendo, en One Piece de momento no, y ese personaje que es súper querido, es como el maestro, enseña cosas al protagonista, lo hace más fuerte, le ayuda a madurar, y eso es el Hiraia, pues el Hiraia de Naruto, pues, Rayleigh en One Piece sería. Y al fin y al cabo no hay mucho que explicar, nada más, el personaje que cumpla con ese rol, pues siempre va a ser muy querido, casi obligatoriamente, y que siempre es muy querido por todos. Aún así, he de decir que Rayleigh sale poco en la serie, y que si saliese más, sería más querido aún. Pero, creo que sí es de los más queridos de la serie. Décimo sexto, estaba tardando en aparecer, y es Shanks. Shanks también es el ejemplo de esto, de aparecer poco y ser de los más queridos, aparte del siguiente personaje que sale, y es que es de los más, 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 más queridos de One Piece, creo que puede ser top 3 fácilmente, de los personajes más queridos de One Piece, aunque ahora mismo está haciendo cosas oscuras, cuando no sale casi nunca, o sea, pero es que es el causante del sueño de Luffy, o sea, lo de la promesa y el sombrero, y todo eso, que Luffy quiera ser pirata y tal, pues vale, es culpa de Shanks. Salva a protagonista en el primer capítulo del manga, también, tiene que ver. Pero Shanks es un personaje súper querido, cuando ha aparecido en contadas ocasiones. Por cierto, os dejo por aquí arriba en la tarjeta un vídeo con todas sus apariciones. Hay más de las que parecen, pero son bastantes, pero es que Shanks, aún apareciendo poco, o durante poco tiempo, es de los personajes más queridos, y es normal. O sea, toda su promesa con Luffy y el sombrero de paja, de volvérselo cuando sea un gran pirata, o sea, está íntimamente relacionado con el sueño del protagonista, entonces, quieras o no, tiene que ser muy querido. Así que, número 16, decimos sexto, para Shanks, de los más queridos de la serie. Y nada, deja en comentarios si tú crees que es así, pero vamos, yo diría que top 3 seguro. Y vamos con el número 17, y sería Monkey Garp. Sí, Monkey Garp también es de los más queridos de One Piece, pero sin lugar a dudas, también, tipo Shanks, cuando es un personaje que sale muy, muy poco, pero todo el debate moral que tuvo cuando pasó lo de Ace en Marine Force y todo eso, creo que hacen que sí, que sea un personaje muy, muy querido, pero que también se vea muy humano, o sea, teniendo que elegir entre su responsabilidad como Marine, como el héroe de la Marina, o elegir entre, pues, yo qué sé, querer a su nieto, a Ace, salvarle la vida. Entonces, fue un debate muy humano y orgánico, por así decirlo. Es un personaje que nos hace mucha gracia, que parece muy poderoso, y del que todavía no se ha visto todo, ni de coña, no se ha visto casi nada de Garp, pero es un personaje al que queremos muchísimo. Y nada, poco más que decir, Nakamas, el mismo síndrome, por así decirlo, el de aparecer poco, pero ser muy querido, al igual que Rayleigh, que Shanks, que Dadan, pues no sé, personajes que aparecen muy poco, pero que se quedan con nosotros para siempre. Y eso, quieras o no, los hacen muy queridos. Y ahora, Nakamas, vamos con los tres personajes que no han aparecido tanto en vuestros comentarios, pero que yo he decidido añadir. Y vamos con el primero. Número 18, o primer añadido, y es Usopp. Usopp, no sé por qué, me sorprende muchísimo que no aparezca en la lista, porque yo sé que es un personaje muy, muy, muy odiado. Sé que Usopp lo odia a mucha gente, pero también sé que hay muchísimas personas que lo aman. Ya os he dicho antes, me sorprendía que los Mugiwaras apareciesen más gente que Luffy, Sanji y Zoro, porque creo que son los que tienen la base más grande de fans, aparte de Usopp y del siguiente personaje que voy a nombrar de los Mugiwaras. Entonces yo esperaba esos cinco en la lista. O sea, no me esperaba a Robin y a Brook para nada. Solo a Luffy, Sanji y Zoro, Usopp y el siguiente que voy a nombrar. Y es lo que os digo, entiendo que Usopp sea muy, muy, muy criticado, que Usopp sea muy odiado, pero sé que también, por muchos comentarios que he leído y tal, que es de los personajes más queridos de One Piece, yo lo considero el mejor amigo de Luffy directamente. Su enfrentamiento con él y todo eso en el arco de Water 7, pues es increíble. Y todo lo que hace siempre, aún siendo tan débil, tan cobarde, o sea, creo que tiene más mérito, porque siendo tan cobarde y siendo tan débil, aún así logra hacer cosas increíbles que un humano normal no podría hacer. Y creo que siempre es gracioso, siempre está muy bien Usopp, así que de los más queridos de One Piece y para mí de los tres que faltan en esta lista que sí que deberían estar. Y vamos con el siguiente. El quinto Mugiwara que yo habría puesto, Nakamas, al final han aparecido todos, pero menos unos cuantos, y yo habría añadido a Chopper. O sea, a Chopper, ¿cómo no va a estar en los personajes más queridos de One Piece, Nakamas? Chopper es algo así como el Pikachu de Pokémon, pero en One Piece. O sea, Chopper, para la gente que le gusta lo cute, lo, yo que sé, lo mono y todo eso, lo que es más mono y tal, pues es la imagen de, pues yo que sé, Chopper con corazoncitos, Chopper, no sé, Chopper. La mascota de One Piece. Sé que no es la mascota de One Piece, pero para la gente y eso, sobre todo a lo mejor para gente que le gusten más las cosas así, más cursis y todo eso, o niñas pequeñas, o niños pequeños, no sé, pues les gustará más Chopper. Entonces creo que Chopper sí que es de los más queridos. Otro personaje que, tal y como he dicho con Robin, es un personaje súper olvidado, que para Oda ya ha muerto, no hace casi nada. A lo mejor ahora en One no logra hacer alguna otra cosa, pero ya os digo, Chopper me parece súper olvidado, pero creo que debería estar entre los más queridos. Ya aún me habría quedado con estos, con Chopper, Usopp, Luffy, Sanji y Zoro. Robin, Brook, Nami, Jinbe y Frankie, entiendo menos que estén, pero esto yo creo que sí que es normal que estén en la banda y aparezcan aquí entre los más queridos de los Mugiwaras, vamos. Y nada, vamos con el último personaje, el último personaje que yo creo que faltaba en vuestra lista, que no habéis hablado tanto de él, pero bueno, vamos a verlo porque yo lo habría añadido. Y personaje número 20, el último del vídeo, sería Doflamingo. Es muy difícil ser muy querido cuando eres un villano. Bueno, One Piece sí, en otras historias no. Creo que, por ejemplo, Crocodile también es un personaje muy querido, pero creo que con Doflamingo es más exagerado. Creo que hay mucha gente que le encanta Doflamingo, a mí me encanta, es mi villano favorito de One Piece, y creo que llega a tal extremo que, aun siendo villano, sí que es de los más queridos de la serie, porque a mucha gente le encantó Doflamingo como villano. Creo que One Piece también le dio mucho más tiempo a Doflamingo para extenderse, para explicarse, para tener esa importancia. O sea, se explicó mucho de su historia con tiempo, o sea, no se hizo deprisa y corriendo. Doflamingo te lo explicaron bien su pasado, su historia y su todo, entonces, sus razones. Entonces da más tiempo a que la gente le coja cariño, aparece en un arco muy bueno, con buenas peleas y grandes momentos, como es de Rosa. Entiendo que Doflamingo sea de los personajes más queridos, yo lo entiendo así, yo lo habría puesto en la lista, porque creo que a todo el mundo le encanta Doflamingo y debería estar en la lista. O sea, en una lista de 17 o 20 personajes más queridos de One Piece, Doflamingo, aun siendo villano, debería estar. Y es lo que os digo, yo entiendo que esté Doflamingo antes que Katakuri incluso, porque ya os digo, Katakuri puede ser mucho más molón, más cool y todo eso, y Doflamingo no tanto, aunque el diseño mole. Pero Doflamingo creo que es más querido, la gente le ha cogido cariño por Dres Rosa, un arco que ha sido tan tan largo en el anime, aunque no debía ser tan largo, y porque yo que sé, tuvo una gran rivalidad con Luffy, tuvo una historia increíble, y quieras o no, pues dicen que es de los mejores villanos de One Piece y tenía que tener más cariño que otros. Así que para mí, los tres olvidados eran Usopp, Chopper y Doflamingo en esta lista, y son los tres que añado yo. Y nada, Nakamas, hasta aquí llegaré al vídeo, creo que ha quedado bastante largo, pero tenía que hablar de todos estos personajes y de por qué creo que son queridos. Basándome en las opiniones que he leído de vosotros en YouTube, en otros foros, en tal y cual, de One Piece, en Twitter, en todas partes, pues yo creo que la opinión general es esta. También es una mezcla de lo que yo he leído por ahí con mi opinión, ya lo habéis visto. Yo os digo cuáles quiero yo, cuáles no quiero, y también pues lo que he leído por ahí. Dejar en comentarios es muy importante por los personajes que creéis que faltan, a los que echáis de menos, como por ejemplo Marcos Fénix, Crocodile, personajes que creéis que deberían estar en la lista, escribidmelo abajo en los comentarios, y también personajes que quitaríais de la lista, como yo por ejemplo que he dicho que quitaba Katakuri, porque creo que no es tan tan querido. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, espero que os haya encantado, a ver si me recupero ya, que debo con gripe o con lo que sea mucho tiempo, y quiero hacer más vídeos para vosotros. Y nada, por aquí a la derecha te voy a dejar otro vídeo muy interesante, quédate ya que estás y pues te lo ves, que seguro que te va a gustar, y por aquí a la izquierda te dejo una lista de reproducción con vídeos que también te van a encantar. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo Nakamas.